la directora de la región metropolitana de salud en san pedro sur la manifiesta que ha habido una disminución en la curva pero esto se debe a la escasez de pruebas que se están realizando una baja en las pruebas dejan resultados técnicos bajos tenemos un total a la fecha de 734 nuevos casos notificados en la semana epidemiológica número 31 y en relación a la semana 30 estamos viendo un descenso de 321 casos lo que representa un 42 por ciento estamos esperando que sea pues a las medidas que la gente está aplicando realmente estamos educando a la población que sigue insistiendo el distanciamiento físico el uso permanente la mascarilla el lavado de manos si este cambio se sostiene podríamos ir hablando de que existe ya una curva en descenso de la ciudad de san pedro sur la tiene que ser un descenso sostenido una sola semana no me refleja no es muy significativo pero si esto se sostiene en las próximas cuatro semanas va a ser importante y ya podremos ir diciendo de que estamos entrando en una fase de descenso de casos si estamos optando por llevar la población a la atención y los tres móviles han tenido buenos resultados estamos viendo que incluso las atenciones son mayores que en los triajes de expo centro y esto es importante entonces seguir fortaleciendo la atención al primer nivel llevando los triajes móviles a las comunidades para que las personas puedan acudir y realizarse sus pruebas estamos trabajando siempre en equipo con el laboratorio departamental para poder agilizar los resultados de las pruebas que tenemos si sabemos que el abastecimiento depende de nivel central y estamos consignando las pruebas a los triajes y dando la importancia sobre todo aquellas actividades fuera de la ciudad para poder contar mayor cantidad de casos para noticias y les informó el diantino en el dragón Gracias por ver el video.